Música Lo que nos convoca hoy es para presentar una nueva edición del Tour Nativa que es una maratón con fines solidarios y participativas que presenta Banco Nación presentando esta vez la quinta edición El cronograma del evento es el siguiente El día 18 a las 14 horas se deben presentar los competidores para la entrega de medallas y lo único que se cobra como inscripción, para decirlo de alguna manera es un útil escolar que va a ser destinado por la municipalidad para una escuela de bajos recursos A las 15 y 40 se entra en calor y a la 16 de la gargada Queremos agradecer a la municipalidad de la capital que está aportando como todos los años en esta quinta edición en la persona de Luis Salado que este evento nuevamente vuelva a tener participación acá en Catamarca Esperamos tener aproximadamente la misma cantidad del año pasado y un poco más Siempre hemos sido en estos cautos pero nosotros estimamos que ahora, gracias a la colaboración de Jesús Massa y la Asociación de Veteranos podamos llegar a ese número y pasarlo para que la próxima edición tengamos más convocatoria Este evento es de carácter solidario, pueden participar todas las familias, pueden correr, caminar, trotar Solamente se necesita para la inscripción que vayan con un útil escolar nuevo que va a ser donado a una escuela de bajos recursos Años anteriores se había seleccionado la escuela número 3 de la municipalidad También estuvo la escuela de Bajo Hondo La escuela municipal La de Cholla también Así que bueno, en esta edición, en esta nueva edición Una vez que se termine Se le va a entregar ahí, en presencia de todos Lo que se haya donado También Quiero decirles que traten de ir Antes de las 16 horas Porque se entrega una remera Que es conmemorativa del evento Para que, bueno, todos tengamos la oportunidad de estar bien organizados Para que la competencia se largue a las 16 horas